Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar hoy en la etapa de iniciación de fútbol, copiando la superficie de contacto. Con los muchachos, cada uno con su balón, vamos a ir haciendo secuencias técnicas, ocupando la superficie de contacto. Vamos, los invito. ¿Bien? Muchachos, arriba de pie, ocupando solamente el cuadrado. Ya dijimos, comenzamos con lo siguiente. Bien fácil, bien fácil. Empeine, que es la parte donde están los cordones. Empeine, mano. ¿Ok? Dale. Y me voy desplazando por el lugar. Así que se arranque el balón en lo posible. Muy bien. Solo empeine, mano. Y solo una. ¿Cómo vos? Solo una despeine y mano inmediatamente. Eso es. Y me voy desplazando por el lugar. Solo empeine y mano. Empeine y mano. Muy bien. Alto. Atención ahora. Empeine, pero del pie menos sábio. Es decir, si yo soy derecho, ocupo solamente el... Empeine y mano. ¿Nada más? Vamos. A intentarlo. A intentarlo. ¿Qué va bien, señor? No importa que el balón se arranque. A intentarlo. Empeine, mano. Empeine, mano. Vamos, Ezequiel. Vamos, Ignacia. ¡Me salió! Solo una repetición. Empeine y mano. Muy bien, Jair. Me muevo por todo el lugar. Eso es. Empeine y mano. Atención. Cambiamos. Muslo. Muslo. Mano. Nada más. Muslo y mano. Muslo y mano. Muslo y mano hábil. Del pie más hábil. Muslo y mano. Vamos, Cristina. Buscarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Cristina. No importa que el balón se arranque, pero hay que tratar, eso sí, de mantener control sobre él. Eso es. Te cayó en la nariz. Atención. Gracias, Vicente. Muslo del pie menos hábil. Muslo de la pierna menos hábil y mano. Nada más. Continuamos. Continuamos. Vamos. Ocupo todo el sector. No quedarse estacionado solo en un sector. Ocupemos todo el cuadrado. Vamos, vamos, Nascar. Vamos, Amaru. Muy bien, Amaru. Excelente. Muy bien, muy bien. Eso es. Muy bien. Muy bien, Vicente. Ves que resulta. Muy bien. Vamos, Sequier. Muslo. Ya. Muy bien. Es el de Macri. ¿Quién con esta? Con la derecha. Dios. Ahora, ¿no? Dios. Alto. Alto. Última. Cabeza. Cabeza. Mano. Cabeza. Mano. Y me muevo por el lugar. Cabeza y mano. Cabeza y mano. Que no se arranque el balón. Vamos, Sequier. Cabeza y mano. Pero la mano tuya. Cabeza y la mano tuya. Muy bien. Muy bien. Y desplázate por el lugar. Muy bien. Alto. Solo hemos visto algunas superficies de contacto en estos minutos. Obviamente que podemos ocupar muchísimas más, como el borde interno, borde externo, planta, talón. ¿Cierto? Solamente nos hemos abocado hoy en un par de superficies de contacto. Eso es todo, Pueblo. Gracias. Gracias.